Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Iglesias celebraron el Día de la Biblia con una marcha por las principales calles de Bluefields. Varios dueños de establecimientos turísticos cerraron sus puertas por la falta de turistas en Little Corn Island. El rector de Vicu, Gustavo Castro, renunció a su cargo para dedicarse a la campaña electoral. Comisionado Mayor de la Policía Nacional, Cruz Sevilla, declara que autoridades resolvieron dos de tres demandas a los taxistas y que el tema del incremento de la tarifa será sometido ante el Consejo Municipal. Acción Médica Cristiana, trabaja en sensibilización contra la trata de personas. Pastor Evangélico, demanda al Consejo Municipal sesionar a favor del pueblo en el tema del pasaje de taxis. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.